Lo primero es expresarles que las elecciones internas y primarias de los partidos políticos son en realidad una gran conquista de la democracia porque son los inscritos en cada partido los que escogen a sus candidatos. Entonces esa es la primera demostración de que nuestro país marcha por la ruta correcta y poder elegir. Quiero decirles que es un orgullo que esto fue inclusive conquista del partido liberal. Las elecciones primarias y las internas fueron primeramente instituidas por el partido liberal de Honduras. Lo segundo es decirles que ojalá que así en esta disyuntiva en que se encuentra el país que es en realidad una encrucijada bastante difícil de padecimientos, de descontentos porque a no dudarlo hay bastante descontento entre el imaginario colectivo por distintas cosas que vinieron a ser agravadas por esta peste que nos golpeó a todos. Entonces la gente se siente afligida, se siente angustiada con una esperanza de que de verdad su vida pueda caminar. Y las elecciones para eso sirven, para poder entregarle a las personas que religiosamente concurren cada cuatro años a las mesas electorales confiando que la democracia funciona pues que pueda responder en función de sus distintos problemas, de sus quejares, de lo que sienten por dentro y de lo que sienten para sus familias. Mire, gran parte de la campaña y gran parte del discurso, de la narrativa ha sido a nivel de confrontación, de ofensa, de conflicto, quizá apelando a los más bajos instintos del ser humano. Esa no es la manera de salir adelante. Ojalá pudiéramos conseguir liderazgos que en vez de apelar a la confrontación, al antagonismo, al odio, pudiese convocar a la nación hondureña, a la unidad, a la concordia, a la armonía. Yo diría que un discurso de esos, una narrativa de esas, proyectada a nivel nacional, funcionaría. Es que hay una creencia que porque el medio es un medio convulsionado, que requiere de la ofensa, que eso es lo que hay que hacer. No, hay que distinguirse más bien. El liderazgo del país debe de ser uno que convoque a la unidad de todos los hondureños. Mire, que el adversario político o que sea adversario, ver en los bandos opuestos, adversarios dignos, no a enemigos, porque se ocupa del concurso de todos los hondureños para sacar adelante el país. Y quiero darles una gotita de reflexión. Juan XXIII decía, consulta no tus temores, consulta tus sueños y tus esperanzas. Les agradezco mucho la entrevista. Yo creo que dejémosla ahí, porque la intención nuestra es de que esto silba de alguna manera como punto y como llamado de reflexión a los hondureños en función de qué es lo que el país necesita para que de verdad podamos tener un cambio democrático que pueda levantar otra vez la confianza de la ciudadanía en sus autoridades. No podemos seguir así como estamos. No podemos seguir así como estamos. Necesitamos que el cambio de verdad le genere esperanza y confianza a la ciudadanía. Todos. O sea, no podemos estar los políticos... Estas fueron las declaraciones en este momento del ingeniero Carlos Roberto Flores. Acusé.